Spade, una empleada de limpieza, la encontró esta mañana en su apartamento de Manhattan. Los investigadores creen que se ahorcó con una bufanda. En el lugar también hallaron una nota firmada por Spade. Su primera línea de bolsos a principios de los 90 fue el comienzo de una empresa millonaria que llegó a tener más de 300 tiendas en todo el mundo. En el 2007 se retiró temporalmente para pasar más tiempo con su esposo y su hija. Spade tenía 55 años. Melania Trump